Empezamos hablando de infestación por protosuarios. Cuando hablamos de parásitos, protosuarios y inmintos, es mejor la palabra infestación que infección, ¿no? Entonces, primero vamos a ver la infestación por organismos unicelulares, los protosuarios. Tenemos flagelados, tenemos amebas y tenemos ciliados. De los flagelados, el único que produce enfermedad intestinal en el hombre es la yardia lamblia. También la encuentran como yardia intestinalis a veces, en algunas referencias. Yardia lamblia y yardia intestinalis. Como pueden darse cuenta, varias especies de este parásito, ¿no? Y el que afecta al hombre es la yardia lamblia y yardia intestinalis. Recuerden que es flagelado. Segundo, tiene dos estadios, quiste y el estadio adulto, que es el trofosodito. La forma infectante de este parásito es el quiste. Es importante. En el ciclo biológico del parásito, siempre tienen que saber la forma infectante. En este caso viene a ser el quiste. Uno ingere el quiste y hace la forma adulta. Lo otro que tienen que saber en la parasitosis es en qué lugar del intestino, en qué órgano se localiza la forma adulta. En este caso, su hábitat, ¿cuál es el duodeno? El hábitat de la yardia, del trofosodito, la forma adulta es el duodeno. De ahí va a venir su cuadro clínico. Entonces, se contagia por la ingesta de quistes. El ciclo es bien simple. Ano, mano, boca. La forma adulta es el trofosodito y este se localiza en el duodeno. Como dice acá, se localizan el duodeno en los segmentos altos del día y uno. Y se dan cuenta, mira, no es invasivo, es no que se adhiere. Se adhiere al intestino, al duodeno. Se adhiere y ¿qué te produce? Un síndrome de mala absorción. Diviene su cuadro característico. Su cuadro clínico clásico es el síndrome de mala absorción o mala asimilación. Porque se adhiere a las paredes del duodeno. Entonces, forma infectante quiste, flagelado. Su localización, su hábitat natural de este parásito es el duodeno. Segmentos altos del día y uno. Diviene el síndrome clásico que es la mala absorción. El cuadro clínico clásico es la mala absorción. Algo que tienen que tener en cuenta en las parasitosis, el cuadro clínico que te va a dar va a depender de dos cosas. Uno, la carga que has ingerido de quistes o huevos del parásito. Dos, el estado inmunológico del paciente. Son los dos factores principales. Pero la mayoría de parasitosis son asintomáticas. O sea, el 90% somos asintomáticos. Lo que te van a preguntar es el cuadro clásico, que es lo más raro que se presenta. En este caso, lo clásico es la mala asimilación o mala absorción. Caracterizada, ¿por qué? Por deposiciones malolientes, flotantes, medias verdes incluso. Características del síndrome de mala absorción. Si les preguntan cuál es el síntoma o signo más característico de la yardiosis, es la diarrea. Es el signo o síntoma más frecuente en la yardia. Y el cuadro clásico con el que suelta es el síndrome de mala absorción. Al localizarse en el duodeno e impedir la absorción de nutrientes. Segundo, ¿cómo haces el diagnóstico? Siempre solvamos pedir examen de heces, ¿no es cierto? Pero el examen de heces su sensibilidad no es tanta. Llega hasta 60, en los mejores casos 80%. Actualmente el examen más sensible es ELISA. Antígenos fecales por ELISA. Es el método de elección para el diagnóstico de yardia. Tiene 99% de sensibilidad. O sea, no tienen parasitosis, ahora es heces. Las heces tienen una sensibilidad muy baja. Todo es anticuerpos, antígenos, IFI, ya sea en sangre o en heces. En este caso lo más sensible es ELISA en heces. Para ver yardia. El enterotés es un método que ya no se usa mucho, que es la cuerda encapsulada. Para tal caso lo que solemos usar, sobre todo en pacientes VIH, es endoscopía y biopsia. Para diferenciarlo sobre todo del linfoma intestinal. Del linfoma. Diarrea crónica también te produce linfoma. Y también te la producen los pacientes con VIH. Le dije que este se localiza en el duodeno. ¿Qué otro gusano, qué otro protosuario también le gusta el duodeno? Tiene como ese su hábitat. El estrangiloides. Estrangiloides y yardia entonces se suelen ir al duodeno. A veces se hacen endoscopía y biopsia al diagnóstico. Sobre todo cuando sospechas linfoma intestinal. Que te da un cuadro parecido a la yardia. Entonces saben la forma infectante, localización, cómo hacer el diagnóstico, el cuadro clásico. Ahora falta tratamiento. Si me dicen uno de elección, en realidad no hay. Se puede dar tinidazol o metronidazol como primera línea. Lo que se da más ahora que cosa es tinidazol. La ventaja, monodosis. Dos gramos y punto. No chao y yardia. Cambia el metro, dice siete días. Pero a veces se ha quedado hasta catorce días. Porque es un parágono que reciba mucho. Otra opción es el de abajo. La nitazoxanida, que también tiene una buena cobertura. Estos tres primeros son los que más suelen darse. Pero uno de elección, que me digan cuál es el primero. En realidad no. Quizás el que le muestro acá tiene preferencia por ser en monodosis. Y no tienes que dar los catorce días o siete días con metronidazol. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Qué se me da de parasitosis? ¿Unos infectantes? ¿Dónde se localiza? ¿Qué órgano le gusta estar? ¿En qué segmento? Y su cuadro característico. Este es el flagelado. Vamos a ver ahora la tricomona. La tricomona también es un flagelado. Pero ese no te produce enfermedades sinal. Te produce más problemas genitales. ¿No es cierto? Tanto en hombres como en mujeres. Eso lo van a ver, por supuesto, más en gíneco. Diferencias con la yardia. La yardia tenía estadio de quiste y trofosoito. ¿No es cierto? La tricomona no tiene estadio de quiste. Simplemente se divide, como pueden ver, por visión binaria y punto. Se reproduce así. No se enquista. No se enquista. Y se contagia principalmente por contacto sexual. Danote los síndromes que ustedes ya conocen. Tratamiento metro, tiniazol. Eso lo van a ver más en gíneco. Quizá la diferencia con la yardia es que esta de acá no hace estadio de quiste. No se enquista. Simplemente se divide por visión. Punto. Las amebas. Amebiosis. La única ameba enteropatógena en el hombre, enteropatógena, ojo. O sea, patógena intestinal, es la entameoestolítica. ¿Ya? Echinomastris mesnili, lentamida coli, endolímax nana. No son patógenos. ¿Ok? No son patógenos. Solamente son indicadores de desalubridad. Y quiere decir que si te encuentran esos parásitos, endolímax, ¿no? Entameoestolímax, quiere decir que es consumido agua contaminada. Nada más. O sea, no se maneja. No se maneja. La única ameba que te produce enfermedades, inhalen el hombre, es la entamea isolítica. Reconocí. Igual, lo de estadios, estadio de quiste, que lo ven acá, y el trofosoíto. La foria infectante viene a ser el quiste. A diferencia de la yardia, como pueden ver acá, esta sí es invasiva. Invade la mucosa y la submucosa. Una vez que ingiere el quiste, se forma el trofosoíto. Y este sí invade la mucosa y la submucosa. O sea, un cuadro invasivo te da. Invade el epitelio. ¿Dónde se localiza la entamea isolítica? En el colon. En el colon. Su hábitat es el colon. Te invade la mucosa colónica. Y si te la invade, pues te va a dar el cuadro clásico, que es la disentería a mediana. Entonces, esta entamea isolítica te va a dar dos cuadros clínicos, dependiendo de su localización. Lo más frecuente es la amebiosis intestinal. Y en segundo lugar, la amebiosis extraintestinal, caracterizada por la presencia de amebomas. Entonces, el cuadro intestinal, ya saben que es invasivo, ¿no? Miren acá, en esta biopsia, cómo ha invadido, ha ulcerado la mucosa. Acá van a ver el colon con lesiones ulcerativas. Macroscópicamente, los patólogos llaman las mucosas, las úlceras en botonero. ¿Ya? La ameba te da úlceras en botonero. Así lo llaman, con aspecto de botones, dice. Acá no le veo ese aspecto, sinceramente, pero así la llaman. En botones, en botonero. Son las úlceras que te da. Entonces, la amebiosis, su cuadro clásico, clásico, es la disentería amebiana. Que ese es el que te van a preguntar. Pero lo clásico, ya les he dicho que no es lo más frecuente, pues. Lo más frecuente que es, es que seas asintomático. O sea, que tengas tu ameba y nunca sientas en tu vida nada. Eso es lo más frecuente. Pero eso no te van a preguntar. Pues te van a preguntar a un paciente con disentería. ¿Qué parácter piensas que es? Entamedistolítica, por ejemplo. Que te da úlceras. ¿Ya? O sea, a veces se puede perforar incluso, ¿no? Peritonitis, etc. El cuadro clásico intestinal es la disentería amebiana, pero no es lo más frecuente. En la parasitosis, lo más frecuente es que todos sean asintomáticos. Lo más frecuente es que sean asintomáticos. Y si tienes síntomas de una parasitosis, vas a ser síntomas inespecíficos. Dispersia, ¿no? Deposiciones líquidas, dolor abdominal. Lo que te van a preguntar es lo más raro. Que es el cuadro clásico, que es la disentería amebiana. Entonces, a veces invaden una circulación sistémica y se van a otros órganos, los trofosoítos. Y te dan la amebiosis extraintesinal, caracterizada por la presencia de amebomas. ¿Dónde se localizan los amebomas con más frecuencia? En el hígado. Principalmente en el lóbulo hepático derecho, que tiene más irrigación portal. Acá por vía portal se van al hígado. Esto es más raro, miren, menos de 1% de los casos. Lo más frecuente es la amebiosis intestinal, la disentería amebiana. Ahora, recuerden que los accesos hepáticos son de dos tipos, amebianos y piógenos, ¿no es cierto? Los amebianos son únicos, 1 o 2, como pueden ver acá, ¿no? 1 o 2, acá hay 1. 1 o 2. Y se diseminan por vía portal. O sea, los accesos amebianos llegan al hígado por vía portal, vía sanguínea portal. Los accesos piógenos suelen ser múltiples, múltiples accesos. ¿Y cómo llegan al hígado? Por vía biliar, vía biliar ascendente. O sea, se suele ver en ictericias obstructivas. En colédocos, litiasis, ¿no es cierto? Ostrucción por un NM, por un cáncer en el colédoco. Dos accesos entonces, piógeno y amebiano. El amebiano llega al hígado por vía portal. Y el piógeno por vía, biliar. El amebiano, entamedista olítica, suele ser único. El piógeno es cherichacoli y suele ser múltiple. Miren acá, esto se caracteriza por una gran hepatomegalia. Es raro, lo resalto. Miren esta placa, cómo hay una elevación del hemidiafragma. ¿Por qué? Por la gran hepatomegalia. Y miren cómo el hígado desplaza todas las asas intestinales. ¿Se dan cuenta? Las desplaza. Ocasionalmente se puede ir al pulmón y a otros órganos. Pero eso es raro. O sea, de lo raro, lo más raro. Lo más común de la forma de ese intestinal es que te dé un acceso hepático a mediano, que suele ser único. ¿El cuadro clásico cuál es? Dolor en hipocondrio derecho, fiebre, hepatomegalia. Inespecífico, igual. Igual, los exámenes de heces, miren, heces. Sensibilidad, 25, 60%. 10, 40%, o sea, muy pobre. Estamos acostumbrados a pedir heces para parágicos y pensamos que es lo único y lo máximo. No pasa nada. Ahora todo es antígenos, anticuerpos. ¿Qué es lo mejor? Detección de antígenos y anticuerpos en sangre y en heces. Miren, la sensibilidad es mucho mayor en ambas formas, ¿ok? O sea, y eso lo hacen acá en Liman, en laboratorios. Solicitan antígenos, fecales y en sangre para amebas y lo hacen. O sea, los exámenes de heces, la sensibilidad es pobre. Todo es totalmente parasitosis, todo es con anticuerpos y antígenos, ¿no? Fecales o en heces. En este caso, el método de elección es elección de antígenos, anticuerpos, en heces y en sangre para amebas. Así lo piden y acá lo hacen. Tratamiento de elección, acá sí te puedo dar uno, metronidazol. Pero metronidazol, las dosis son plenas. Dosis plenas de metronidazol. ¿Cuántas son dosis plenas? 750. 750 cada 8 horas por 7, 10 días. Hasta 14 incluso. Mínimo 7 días. 750 cada 8 horas. Esa es la dosis plena. Normalmente la dosis queda ¿cuánto es? 500, ¿no es cierto? Acá es 750 cada 8. ¿Cuál es el problema? Creando metronidazol vas a matar no a todas las amebas que están en el intestino. Como dice acá, las amebas persisten en el lumen intestinal en 40, 60% de pacientes luego de metronidazol. O sea, en casi la mitad de pacientes luego de la metronidazol todavía van a haber rastros de amebas en el intestino. Entonces que tienes que dar agentes intraluminales, amebicidas intraluminales, o sea, específicos para matarte las amebas en el lumen del intestino. ¿Cuál es ese amebicida? ¿Cuál es ese amebicida? El yodoquinol. Yodoquinol. Con la dosis, la indicación que está acá. Yodoquinol. Yodoquinol. Es un amebicida intraluminal. Interluminal. ¿Ok? Tienes que darlo luego del metronidazol por 20 días más. O sea, primero metro, matas a la mayoría, y con el yodoquinol la rematas. Pues rematas al resto que queda en el lumen del intestino. Eso es lo ideal. El problema es que acá no tenemos yodoquinol. Estamos solamente metronidazol. Les cuento lo ideal. Primero el sistémico y luego el intraluminal. Eso es lo que tienen que saber con respecto a ameba. También visto lítica. La única ameba reconocida entero patógena. Ojo, entero patógena. ¿Ya? Su cuadro clásico es la disentería, que es lo más raro. Y más raro aún son los amebomas extraintesinales. Diagnóstico, antígenos anticuerpos en sangre y en S. Amebas también hay que causan enfermedad. Pero extraintesinal, que son las amebas de vida libre. Que las encontramos en las piscinas, por ejemplo, o en el medio ambiente. Ustedes seguramente conocían a dos, ¿no más, no? Negleria y Cantameba. Los últimos años han descubierto una más, que es la Balamutia mandilaris. Y hace poco la sapinia. O sea, son cuatro. Y un alumno me dijo, doctor, hay una quinta ameba que hace de un reporte, no sé dónde. No le encontré la verdad. Bueno. Cuatro por lo menos. Ustedes conocían dos, seguro, ¿no? Negleria y Cantameba. También Balamutia y sapinia. Obviamente son pocos casos en el mundo, ¿no? Poquísimos casos. ¿Qué te dan estas amebas de vida libre? Te dan cuadros muy graves, ¿ah? Potencialmente mortales. La mayoría te dan cuadros granulomatosos o de compromiso encefálico, ¿no? Por ejemplo, la negleria, una meca mediana. Y la Cantameba, la multisapinia, una encefaldica granulomatosa cerebral, ¿no? O sea, una granulomatosis cerebral, que en ocasiones pueden confundirse con una mecte-bc. O sea, los cuadros básicamente más severos son los neurológicos, que te producen los cuatro tipos de amebas. La Cantameba también se caracteriza por queratitis a mediana, como cuadro más leve, más a las piscinas. Te contagias en la Cantameba, se te mete al ojo y te produce queratitis. Si tienes mala suerte, se te sube al cerebro y te da tu encefalitis anulomatosa. Entonces, en esa edad también, miren, granulomas cerebrales y queratitis. Granulomas cerebrales. Hubo un caso en el 12 de mayo hace muchos años de un paciente, así, ¿no? Igual, T, betosoplasma, tumor, ¿qué será? Falleció en necropsia, amebas de vida libre. ¿Para qué dijeron eso? A partir de ahí, todos los pacientes que venían al hospital, a todo el mundo planteaban amebas de vida libre, como si fuera frecuente, ¿no? Una moda fue, ¿no? Por un par de semanas, creo. Todo el mundo planteaba, ¿no? Amebas de vida libre. Bueno, obviamente son diagnósticos de descarte muchas veces y potencialmente mortales. Como son tan raros, no hay un antibiótico de elección, obviamente. Se prueba con metronidasol, por ejemplo, pero sin mucho éxito que digamos. ¿No? O sea, las amebas de vida libre, entonces, las conocen, son cuatro. Y básicamente, sus cuadros más severos son los cuadros cerebrales. Tanto en meninocefálico, como en cefaldisgernolomatosa. O sea, abscesos cerebrales parecidos a los producidos por tuberculosis o tozoplasma. Tratamiento de elección, comprobado 100%, no hay, porque son casos extraños. Entonces, no puedes tener un antibiótico de elección, como tienes tan pocos casos. Entonces, esas son amebas de vida libre, no son enteropatógenas. La única enteropatógena es la entameba histolítica. Entonces, hemos visto flagelados, la yardia, amebas, la histolítica. Nos faltan los ciliados. ¿Cuál es el único ciliado que te produce enfermedad en el hombre? ¿Y ese protosuario más grande que afecta al hombre? El valantidium coli. Te produce la valantidiosis. Valantidium coli. Te produce valantidiosis. ¿Ya? Es ciliado y es el protosuario más grande que afecta al humano. ¿Dónde se localiza? Si se llama coli, está en el colon, ¿no es cierto? Está en el colon. Ahora, ¿por qué acá te pongo un chanchito? Porque esta parasitosis es de los cerdos. Principalmente de los cerdos. Es más frecuente y más mortal en los cerdos. Ocasionalmente afecta al hombre. Entonces, ¿para qué te pongo el chanchito? Porque en la historia clínica de tu examen de residenteado, si te preguntan un probable caso de valantidiosis, tiene que haber ahí metido un chancho. ¿Ya? El paciente tiene un chancho como mascota, cría cerdos, no sé. O sea, un chancho tiene que haber metido ahí, para que piense en la enfermedad. Porque es una parasitosis de cerdos. Es infrecuente en el hombre. Pocos casos reportados igual. El cuadro clínico clásico es la disentería valantidiana. Igual, la mayoría son asintomáticos. Pero eso no te van a preguntar, porque te van a preguntar lo clásico. Entonces, se pone un paciente que hace una disentería y cría chanchos valantidium coli. ¿Ya? Incluso dicen que la disentería valantidiana es peor, más intensa que la disentería amediana. Suele ser más intensa que la disentería amediana. Como son pocos casos, los antibióticos de lesión varían. Libros de infecto americanos se ponen metronidazol. Los trabajos de acá de Cayetano, con un grupo más o menos grande de estos parásitos, señalan que el metro no sirve. Acá, más se usa tetraciclinas, como doxiciclina. Doxiciclina, acá lo ponen como primera línea. Como segunda línea, metronidazol. Bueno, si leen libros de afuera te van a poner metro, pero en sí, o sea, uno de elección firmemente comprobado no hay porque son pocos casos. Son tan pocos casos que no puedes tener uno de elección. Lo que acá en Perú recomiendan es doxiciclina, varios informes de Cayetano y otras universidades. Algunos pacientes con esta enfermedad. Entonces, eso es con respecto a los protocerios más comunes. Flagelados, amebas y el único ciliado es el valantidium coli. También es invasivo, como pueden ver en la mucosa, y te produce disentería como cuadro clásico. Las coccidias. ¿Cuáles son las coccidias? Esquiclospora genetanensis, esquictosporidium, isospora delino, ¿cierto? Entre otras. ¿Por qué se van a caracterizar? Por arte cuadros de diarrea acuosa. Diarrea acuosa. Aguda o crónica. ¿En qué pacientes? Sobre todo. Pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Sobre todo es clásico en los VIH. Clásico en los VIH. Diarrea aguda o crónica por coccidias. Coccidias, ¿ok? Estos parásitos sí se pueden ver en S. ¿Y qué es lo que usamos? Miren, te dan sin Lielsen positivo. O sea, te pueden informar tu examen de S como BK positivo. O sea, te dan BK positivo. Te dan sin Lielsen positivo. Y no es Tere, son coccidias. O sea, se tiñen con sin Lielsen. ¿Ya? La adquisición del sin Lielsen que usan es un sin Lielsen modificado. Llamado Kinyou. Coduración de Kinyou. ¿Ya? Es un sin Lielsen modificado. Coduración de Kinyou para ver coccidias en general. Las coccidias son de difícil manejo. Por lo general, a veces solo va bien con Targa. En algunas puede haber respuestas antibióticos, como la ciclóspora y como la isóspora, que pueden responder bien a cotrimoxazol. Por eso en un VIH con diarrea, el esquema cuál es? Inicialmente le das cotrimoxazol por 5 días. A un VIH que viene con diarrea aguda o crónica, primero le das, le arrancas cotrimoxazol por 5 días. No responde, le das en Yardia, le das metronidazol. No responde 5 días a metro, le das ciprofloxacin. O sea, primero arrancas con cotri, luego metro y luego cipro en un VIH. ¿Por qué cotri? Quieres barrer coccidias. Coccidias. Isóspora veli, lo mismo. También VIH, diarrea aguda, diagnóstico sin Lielsen modificado o Kinyou. Cipro, tratamiento, va bien con cotrimoxazol. El que no va bien con nada es el criptosporidum. Criptosporidum no pasa nada con los antibióticos. Por ahí puede haber cierta mejoría con nitazoxanida. ¿No? El colufase. Puede mejorar un poco con la nitazoxanida. El criptosporidum parvum. Pero, en realidad, lo mejor para criptosporidum es targa. Es targa. ¿Ok? Entonces, estas coccidias se van a producir diarrea acuosa, sobre todo en pacientes con infección por VIH. Diarrea acuosa. Isóspora, ciclóspora, criptosporidum parvum. Este último, sobre todo, targa. Aunque hay reportes con nitazoxanida. O sea, no se olviden de la síndice modificada o con duración de Kiyo. O sea, no todo BK positivo en S va a ser tuberculosis. Ojo. A veces no es T. Y son coccidias. Sobre todo en VIH hay que tener cuidado. Otra causa de BK positivo en S es ¿cuál es? Nocar de asteroides. Las nocar de las coccidias se tiñen con síndice. Bueno, eso es con respecto a las parasitosis intestinales. Causadas por protozoarios. Hay también las exintesinales, como la malaria, etcétera, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a ver ahora? Infestación por tremátodos. Las duelas. Las duelas. En el Perú circulan dos. Que son las dos que tienen que saber. Faciola y Paragonimus. ¿Ya? Las demás no pasa nada, ¿no? Clonorchicinensis. Esos parasitos acá no existen. O sea, acá tienen que leer de este tipo de gusanos. Faciola y Paragonimus. Es una fasciola hepática, ¿no? La duela del hígado. Entonces, agente teológico, fasciola hepática. Forma infectante. Larva metacercaria. En el ciclo biológico de las parasitosis, a veces, bueno, siempre hay un hospedero definitivo, ¿no es cierto? El hospedero definitivo, ojo, es el que te alberga al gusano adulto. Hospedero definitivo te alberga al gusano adulto. El hospedero intermediario es el que te alberga al estadio de larva. ¿Ok? Definitivo, al gusanazo, al gusano adulto. Intermediario, estadio de larva. Esa larva cambia de nombre dependiendo del parásito. Se puede llamar cercaria, cercoide, metacercaria, cisticerco o quistidatídico. Quistidatídico y cisticerco también son estadios de larva. Igual que la cercaria o la metacercaria. O sea, partamos de eso. O sea, si te dicen que tiene una larva metacercaria, aquí dicen que en el ciclo biológico, por lo menos hay un hospedero intermediario que ha albergado a ese estadio de larva. Transmisión. Vía oral. No es fecal oral, es por ingesta de berro. ¿Qué es el berro? Es una planta acuática, ¿no es cierto? Es una planta acuática que normalmente la consumen los animalitos. Pero a veces dicen que el hombre hace ensalada de berro. No sé eso y puedes consumir a larva que es en el berro. ¿Dónde vive este parásito? No vive en el duodeno ni en el colon. Le gusta vivir en la vía biliar. Su hábitat es la vía biliar. O sea, en nuestro organismo y busca la vía biliar. Ese es su hábitat. De ahí va a venir el cuadro clínico. ¿Dónde es prevalente? Cajamarca, Junín, Puno, Jusco, Arequipa. Miren Cajamarca, Miren Junín, Miren Cusco, Arequipa y Puno. Son las áreas de mayor prevalencia en el Perú. ¿Ok? O sea, tu paciente, en tu pregunta, tiene que venir de la sierra. Principalmente de la sierra sur o Cajamarca. O sea, sierra por lo menos, que sea de la sierra. Para que plantee estación. Dos, es una parasitosis sobre todo de animales. Es más frecuente y más mortal en animales que hombres. Es un problema de los veterinarios. No es tanto de nosotros. Es un problema sobre todo de los veterinarios. Las guías clínicas del MINSA no hay para fascioles en humanos. Hay para fascioles en animales, para veterinarios. Guía del MINSA, para zootécnicos, no hay fascioles hepáticas. De eso encontrará un montón. De humanos ninguna. Una, porque es más frecuente en animales que en el hombre. Y es más mortal en los animales que en el hombre. En las vaquitas, sobre todo. Las vaquitas son las que adheren entonces a la fasciola, a la duela del hígado. ¿Cómo es su ciclo biológico? El ciclo normal es acá, en rojo. ¿Ok? Ciclo normal. Los peo definitivo son los animales herbívoros. Principalmente vacunos. Definitivo es el que adheren al gusano adulto. O sea, este gusano adulto elimina los huevos. Los huevos salen al medio externo y en contacto con el agua, el agua dulce, liberan el miracidio. Este miracidio es consumido por el caracol de agua dulce y dentro del caracol de agua dulce se forma el esadío de larva cercaria. La cercaria crece, sale al medio externo y en el medio externo se transforma en larva metacercaria. Metacercaria. La cual se adhiere al berro, el cual es consumido por el animal, consume la metacercaria y hace el gusano adulto. Nuevamente, gusano adulto, el herbívoro, elimina los huevos. Van al agua y en el agua liberan el miracidio. Este miracidio es consumido por el caracol de agua dulce. El caracol, dentro del caracol se forma la larva cercaria. La cercaria, luego sale afuera y se transforma en metacercaria, que se adhiere al berro. El animal consume el berro, consume la metacercaria y hace el gusano adulto. Este es el ciclo normal. ¿Dónde entra el hombre? Que se le ocurre comer ensalada de berro, pues. Pone berro en su dieta. Y al comer el berro, ¿qué se come? ¿Qué larva? La metacercaria. Entonces, la forma infectante, no se olviden, es la larva metacercaria. Entonces, el hospedero intermediario, ¿cuál será? El que hace la larva, ¿cuál es? El caracol de agua dulce. El definitivo es la vaca, el animal herbívoro. ¿Y el hombre qué es? Definitivo accidental. Definitivo accidental. Entonces, en resumen, miren, hospedero definitivo, animales herbívoros y el hombre es definitivo accidental. Intermediario, los caracolitos del género, limnea, de agua dulce. Este es el famoso berro. Si no lo conocían, ya lo conocen. Ensalada de berro, dice. Así es en los libros, ha comido ensalada de berro y por eso te da la enfermedad. No sé. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Dónde vive ese parásito? En el hígado. Miren, esta es la vía biliar y esas cosas meras rojitas, vinosas, son faciolas que se meten. Entonces ya te puedes imaginar el cuadro que te da. Estudien la vía biliar que te dará un síndrome icterico obstructivo. Entonces ya tienes dos criterios para plantear faciola. Que venga de la sierra y que tenga ictericia obstructiva. La pregunta es, tú ingieres la larva, ¿cómo es que llega al hígado? ¿Cómo llega al hígado a la larva? ¿Cómo creen? Facilito, va por el duodeno, por el colédico y se mete y no pasa nada. Sería muy simple, ¿no? Esa larva metacercaria atraviesa el intestino y cae en la cavidad peritoneal. Y en tu peritoneo juega, juega tres a cinco meses, que es la fase aguda o invasiva. Juega ahí tres a cinco meses hasta que encuentra el hígado. O sea, ¿dónde está el hígado? No, me voy por la fosa ilíaca, hipogastro, aquí está el hígado, ya lo encontré. Encuentra el hígado y atraviesa la cápsula de glisón. La atraviesa. Y se mete al hígado, atraviesa el parénquima y llega a la vía biliar. O sea, nada que ver que se mete por el colédico y así, no. Atraviesa el intestino, juega en tu peritoneo tres a cinco meses, que es lo que se llama la fase invasiva o aguda. Y cuando ya encontró el hígado, atravesó glisón, se metió a la vía biliar, es la fase crónica o periodo de estado. Donde ya se ve el cuadro clásico de obstrucción biliar. O sea, dos periodos, periodo de fase aguda o invasiva, en la cual dura tres a cinco meses, que es donde el parásito busca el hígado, lo encuentra y perfora la cápsula de glisón. Cuando ya encuentra la vía biliar, se queda ahí en su forma adulta, la fase crónica o periodo de estado. ¿Para qué me sirve eso? Para ver qué examen le voy a pedir diagnóstico. Todo depende de... vamos a ver. Ahora, ¿cuándo planteas faseola? Primero, procedente de la sierra. O sea, tu pregunta recientado tiene que decirte, viene de Puno, viene de Cusco, Junín o Sierra Central. ¿Qué más? La faseola se mete a la vía biliar. ¿Qué te produce? Ictericia obstructiva. Tercero, es el elemento que más te da edosinofilia. Así, más de 20, 40%. Te preguntan por edosinofilia en un gusano, responde Fasiola. Entonces, procedente de la sierra y triconstructivo con edosinofilia, tu primera posibilidad es Fasiolosis. Así lo tienes que pensar en tu práctica, así lo tienes que pensar en tu examen. ¿Por qué? Los edosinófilos aumentan en qué parásitos, elmintos o protosuarios. Elmintos. El único protosuario que ha traído edosinofilia es el toxoplasma. El único, el único. Pero en realidad elmintos. ¿Por qué elmintos? Porque dentro de los grándulos del edosinófilo hay una proteína que te paraliza los músculos de los parásitos. De alguna manera combate la parasitosis. Es una razón. Si quieren leer más de eso, hay un artículo del New England que se llama el edosinófilo. Diez páginas solamente te hablan del edosinófilo. Si quieren, no revisen. Entonces, cuando planteas de la sierra y triconstructivo, edosinofilia, posibilidad de Fasiolosis. ¿Cómo la diagnosticas? Muy pocos reportes afuera. El mandel, que es la Biblia del Infecto, te da cinco líneas, creo. Infrecuente en el mundo, dice. Acá es más o menos frecuente. Hay que agarrar artículos de acá, pues, ¿no? O sea, una buena revisión de Cayetano que me dice. Depende de la fase. Si es fase aguda, ¿en la fase aguda dónde está? ¿En el hígado o en el peritoneo? Está en el peritoneo jugando ahí, ¿no? Encuentra el liso. O sea, no puedes encontrarlo en heces. Tienes que hacerlo con métodos inmunológicos. Arco 2 es lo clásico, pero lo que hace el liso que tiene más sensibilidad es el Fas 2 elisa, o simplemente elisa. Elisa. Se elisa para Fasiolepática. En fase aguda. Cuando ya se localiza en el hígado, ya produce huevos y los puede eliminar. Entonces, en fase crónica o periodo de estado, cuando esté en el hígado, en la guía biliar, ahí sí ya puedes pedir examen de heces para ver huevos. Pero no cualquier examen de heces. Tienes que especificar, buscar Fasiolepática. Porque el tecnólogo tiene que hacer métodos de concentración, de catocas y otros más. En que las heces las cuelan, las centrifugan, las vuelven a colar, las vuelven a centrifugan. Y cuando están bien concentraditas, recién se ponen a buscar los huevos. O sea, no es así simple. O sea, tienes que ser con métodos de concentración y sedimentación. Porque es bien difícil buscar los huevos de fasión. Entonces, el diagnóstico depende del estadio. Fase aguda, inmunológicos. Fase crónica, búsqueda de huevos. Tratamiento. Este antiparasitario cuyo nombre les parece raro, le parece tan raro que nunca se van a olvidar. Triclavendazol. Triclavendazol. La única indicación en humanos es eso. Eso lo usan más los veterinarios. Más de uso veterinario, los zootécnicos. Porque es más frecuente en los animalitos. Entonces, eso está en la norma, bueno, no en la norma técnica, sino está en la guía de fármacos del MINSA. O sea, sí está pues en las farmacias del MINSA. Triclavendazol. Dos dosis suficientes. Transfasión hepática, sobreinfectante, donde vive. Sobre todo me interesa cómo la piensan. ¿En quién es la piensa? ¿En quién es la piensa? Antibiótico de elección. Paragonimus, SP. Dicen que los mexicanos describieron la misma especie junto con los peruanos. Por eso, en los libros se sacan los paragonimus mexicanus, ¿no? Acá le llamamos peruvianus. Lo descubrimos al mismo tiempo casi, ¿no? Bueno, lo mismo. Paragonimus SP. Peruvianus o mexicanus. Forro infectante, larva metacercaria. Se ha metido una larva ahí, o sea, hay un hospedero intermediario, ¿no? Que alberga la larva. Transmisión bioral por ingesta de crustáceos. O sea, la larva está en los crustáceos, en el cangrejito. Hábitat pulmón. ¿Cómo llega este parásito al pulmón? Es la pregunta. ¿Qué cosa hace? Con este parásito que lo ingiere llega al pulmón. ¿Qué hace? Los. Igual que la fasciola. La larva va a tu tráquea, atraviesa la tráquea, atraviesa los músculos intercostales, atraviesa la pleura, atraviesa el pulmón y se queda en el pulmón. O sea, es igual de invasivo que la fasciola. No se va al ciclo de los, no queda así de por la tráquea, no, no. O sea, atraviesa así. Lo consume, si fue un rompe la vía aérea, se queda en los músculos intercostales, rompe la pleura, rompe el paréntema pulmonar y se queda en el pulmón. Así es como invade la larva metasercaria, el paragonimus, y se queda en el pulmón. Hay varias especies, acá ya le llamamos peruvianus. Hospederos, aparte del hombre, otros mamíferos, que consuman, por supuesto, las larvas que están en los cangrejos. Áreas endémicas, sobre todo Cajamarca, sobre todo Cajamarca, ¿ya? Y también la libertad. O sea, tu pacina tiene que venir necesariamente de Cajamarca o la libertad. Necesariamente, no puede venir de otro sitio, no puede. Ciclo biológico. El hombre es el hospedero definitivo. Definitivo. Eliminan los huevos por esputo, porque es en el pulmón, o por las heces. En contacto con el agua dulce, ¿qué ocurre? Se libera el mirasidio. Este mirasidio cambia a larva cercaria cuando son consumidos por los caracoles. El huevo, el mirasidio, el mirasidio es consumido por los caracoles. Dentro de los caracoles se forma la larva cercaria. Estos caracoles son consumidos por los crustáceos. Y los crustáceos consumen al caracol que contiene la cercaria. Y dentro del crustáceo se forma la metacercaria. El hombre consume los crustáceos, consume la metacercaria y hace el gusano adulto. Entonces, nuevamente, el hombre elimina los huevos. Se libera el mirasidio. El mirasidio es consumido por los caracoles. Los caracoles lo consumen y se forma la cercaria. Los crustáceos consumen los caracoles. Y dentro del crustáceo, la cercaria pasa a metacercaria. La cual es consumida por el hombre. Entonces, ¿cuál es el hospedero definitivo? El hombre, porque es la forma adulta. ¿Cuál es el intermediario? Hay dos intermediarios. ¿Cuáles son? Los caracoles y los crustáceos. Porque albergan dos larvas diferentes. La forma infectante y la larva metacercaria. Hospedero definitivo, el hombre, intermediario, caracol y crustáceos. Entonces, el hombre dice que en Cajamarca las personas consumen ceviche de cangrejo, ¿no? Crudo. Entonces, consumen las larvas y a partir de ahí es que hacen la enfermedad. ¿Qué cuadro clínico te va a dar? Si se localiza en el pulmón. Miren, te producen cavidades pulmonares, como cavernas. O sea, el cuadro es muy parecido a una tuberculosis pulmonar. Ahora, tu paciente va a venir con tos, espectoración, con hemoptisis, hemoptisis, con una caverna pical, ponte. Pero, ¿cuál es la diferencia? El paragonismo no te consume. No te da síndrome consultivo. A diferencia de tuberculosis. Entonces, para pensar lo que, primero, tu paciente tiene que venir de Cajamarca. Sí o sí. O por lo menos la libertad. Son las dos únicas áreas de paragonismo en el Perú. Dos, tienen que tener un cuadro similar a tuberculosis. Tos, esputo hemoptóico, hemoptisis. Pero quizás no viene con cuadro consultivo. No hay baja de peso. Un buen estado general. Entonces, pensar en paragonimiosis, sobre todo por la procedencia. No hay baja de peso.